Bueno, pues problemas realmente en el sentido, digamos que literal de la palabra, no les habito. Lo que sí que ha habido es una dedicación de cuatro años a estudiar con las cámaras de cine una manada de lobos. Porque las cosas que los lobos hacen dentro de su conducta social, dentro de las expresiones mímicas que les permiten entenderse entre sí, no suceden todos los días, ni suceden con buena luz, ni a tiro de cámara. Entonces ha habido que estar mucho tiempo para conseguir las fases, por ejemplo, de conducta social puramente dicha al servicio de la jerarquía, de conducta al servicio de la reproducción, es decir, para las luciales, de conducta en el reparto de la presa, de conducta en el marcaje de territorio, hasta tener todo este bloque y poder hacer una película.